Bueno señores, yo tengo un problema. Aquí tenemos al Sayon de la Liga Nacional, pero ya dijo que nos va a pichar a los venezolanos. No nos la ponen fácil. Sandy, cuéntanos cómo fue la temporada. Fue una temporada de sueño. Seis juegos completos, hoy en día es como 30 antes. ¿Cuál es la mentalidad de Sandy cuando sale a pichar? Una mentalidad agresiva. Una mentalidad de salir al terreno y tratar de finalizar todo. Tú eras como esos old fashion que te dices, yo voy a pichar nueve inis. Yo voy a pichar nueve inis. Eso yo lo digo y lo hago. Un juego de pelotas de un nueve inis. Eso yo lo digo y lo hago. Es algo que uno se propone, algo que tú te propones poder lograrlo. Y de verdad que con la educación, el trabajo y la disciplina tú puedes hacerlo. Muy importante, porque el talento sin la disciplina no sirve para nada. Cuéntanos, ¿cómo ha estado la comunidad venezolana allá en Miami apoyando a los Marlins, apoyándote a ti, a Miguel Rojas? Cuéntanos un poco de eso. ¿Sabes? Miami, la comunidad y los venezolanos, siempre están ahí apoyando. Siempre están ahí apoyando por mí, por López, por Mili, por cada uno de esos latinos. Una comunidad es una comunidad. Sin importar de dónde sea, siempre están en apoyo. De verdad es súper contento por ese apoyo. López siempre está contento por eso. Pero de verdad, de toda razón, agradecido por él. ¿Y qué significa para ti ganarte un premio como el premio Juan Marichal? No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de Juan Marichal, ¿no? Para mí es un honor, un honor, ¿sabes? Para eso estamos, para recibir el premio. No solamente como el de Juan, también como el Sayon, como el MVP, porque el trabajo duro siempre te paga. Sandy, tú te estás dando cuenta de la magnitud de lo que tú estás haciendo, que puedes llegar a ser un pitcher de un equipo grande, o tú no piensas en eso. ¿Tú crees que Sandy Alcántara, cuando el amor llega a los Yankees, o sea, eso es lo que puede ser? O sea, estamos hablando del mejor pitcher del béisbol en este momento, por lo menos en el nivel nacional. Está temblando el hombre, puse a temblar la pregunta. ¿O eso no se piensa, Sandy? Mira, es algo que eso no se piensa. Lo puse a sudar. Eso es algo que no se piensa, algo que al final del día es tu negocio. Y tu negocio, yo estoy hoy en Miami, pero mañana puedo pagar los Yankees, gastar la puerta del motor. ¿Tú te preocupas de lo que puedes controlar? Claro, hacer mi trabajo, salir cada cinco días al terreno y chavar. ¿Y cuáles son los lanzamientos que puedes controlar? ¿Es tu navegador? Todo. ¿Cuál es tu repertorio? Reta, sinker, cambio, slider, y también tengo curda, pero la curda la uso poco. Entira, entira, una rápida, una más rápida y otra más rápida. Sandy, muchas gracias. Gracias. Y por favor, quiero que le de un mensaje a toda la comunidad venezolana. Somos 105.000 venezolanos que hemos hecho vida aquí en la República Dominicana. Hemos adoptado el estilo de vida dominicano. Mi esposa es el Liceo, yo no soy de ninguno de los periodistas. Tengo una prima que es de Las Águilas, otros son del escogido. ¿Qué mensaje le puedes dar tú a toda la comunidad venezolana que está aquí en la República Dominicana? Nada, que bienvenido, bienvenido. De verdad, nosotros somos un país que recibimos no solamente a los venezolanos, ¿sabes? Todo el que llega aquí siempre es bienvenido. Si vienen en busca de un mejor futuro, son bienvenidos. Pero de verdad, gracias por estar aquí en mi país, disfrutando de la cosa buena que tiene mi país, del turismo, de la diversión, ¿sabes? De verdad que es súper contento que ellos tomen esa decisión de venir aquí, ¿sabes? Y esperemos que lo disfruten y muchas bendiciones. ¿El premio lo tiene ahí, Mike? A ver, rapidito. ¿El premio Juan Marichal? A ver. Claro, este premio, bueno. No me lleva nada, mire. Aquí está, 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 mire. La locura de Miquel Pérez. Hace tres años se ha concretado ahora y aquí lo tenemos. A Sandy Alcántara. ¡Llévatela! Ay, yo, mire, tenía que ser. Ah, mire, 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 mire. Ay, yo, mire, mire, mire.